Tras los acontecimientos violentos ocurridos a temprana hora del jueves en Culiacán, Sinaloa, las autoridades manifiestan que se tiene blindada la carretera a este estado. Así lo dijo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Oscar Galván Villarreal. Afirma que se tiene blindado el estado de Durango y se mantiene la seguridad en los límites Durango-Sinaloa y los estados vecinos. Como se los he venido mencionando, nosotros tenemos blindado el estado. Seguiremos ahí reforzando la estrategia de seguridad que mantenemos en las zonas limítrofes con nuestros estados vecinos. Bueno, en temas de seguridad siempre tenemos que estar atentos, no podremos alzar las campanas al vuelo, pero en este momento podemos sentirnos seguros que tenemos una estrategia adecuada en coordinación con las demás corporaciones, con todas las instituciones, en el tema de blindar el estado para cualquier situación de seguridad. Todos, todos los tenemos, las zonas limítrofes con todos los estados vecinos, tenemos ahí un aro de seguridad, un muro de contención que hemos establecido, digo, con mucha coordinación con las demás instancias de seguridad. Afirmó que el tránsito se mantiene de manera normal hasta el momento en la carretera de Durango-Mazatlán. No hay ningún reporte de acontecimientos que pongan en riesgo la seguridad de los automovilistas hasta este instante. No, no tenemos ningún tipo de bloqueo, ningún tipo de reporte. ¿El tránsito es normal? El tránsito es normal. Bueno, hemos estado reforzando todos, ahorita tenemos conocimiento de algunos hechos que se han suscitado en el vecino estado. Y nosotros, bueno, pues una, nosotros estar muy alertas con cualquier situación que se pudiera generar. Galván Villarreal asegura que son los elementos suficientes los que están haciendo el reforzamiento de seguridad. Y la finalidad primordial es que no se vaya a presentar ningún efecto cucaracha. Los suficientes, los necesarios en coordinación, le comento con Guardia Nacional, con la propia Sedena, los sectores que tenemos de la propia Secretaría de Seguridad, para establecer ahí un aro de seguridad que nos pueda dar mejor funcionabilidad. Pues precisamente por eso mantenemos ahí la estrategia de seguridad, para que no suceda ningún efecto de esto. Para nada, no tenemos ningún reporte, tenemos ahí, le vuelvo a repetir, tenemos los filtros de seguridad, estamos en una constante revisión ahí de lo que está sucediendo en cada una de las áreas. Con imágenes de Sergio Meraz, el tiburón. La reporta para 15TV, Víctor Salas.